Yo le dije que nos íbamos a hacer un viajecito por la selva amazónica, pero quien realmente ha viajado, ha estado allí, es Andrea Valido. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, Marisa. ¡Qué viaje! ¡Qué viaje! Te ha sido la selva amazónica. Pero en qué parte estuviste? Porque convengamos que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados, que ocupa casi el 40% de Sudamérica. Es muy grande. ¿Dónde estuviste? Es un territorio gigante, ocupa 9 países. Nosotros recorrimos 3 por el río Amazonas. Llegamos primero a Iquitos, que es una isla, y ahí en Iquitos, que es Perú, es parte de Perú, fuimos a la selva de Pacaya San Miguel, que es un parque nacional. Pero primero, ¿qué fue lo que te movió ir ahí? Bueno, yo trabajo con animales y todo el viaje. Hoy estamos sin los animales, pero ha estado con unos animales. Era el viaje de mi vida y me fui con amigos que son un naturista, Daniel. ¿Pero por qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué querías? Bueno, necesitaba el contacto con los silvestres. En realidad yo trabajo con animales, pero siempre in situ. Entonces esto era encontrarnos en la naturaleza. Hemos atrapado animales en la selva, boas, arañas, corales. ¿Qué? Pues estuviste con las boas ahí verlo. Claro. A ver, ¿qué es el que no te dio miedo? Bueno, no, fuimos en grupo, fuimos con Andrea, que es bióloga, Daniel es naturista y es un salvaje que corrió y atrapó todos los animales. Y con Román y fuimos con un guía que se llama Héctor y vivimos en la selva. Viviste ahí, pero a ver, para ir ahí seguramente habrán tomado sus recaudos. Sí, fuimos con un guía que se llama Héctor, que es de una empresa. No, pero recaudos desde acá, por ejemplo, ¿te has dado vacunas? ¿Qué es lo que te exigían o te necesitabas? Sí, nos vacunamos. Ya tenés que darte, bueno, un par de vacunas que te das y después, nada, nosotros estamos muy acostumbrados al contacto con los animales. Así que el compartir eso de ver monos carayán, monos caí, lanudos, hay mirí, miriquiná, en estados salvajes, las familias crudas. ¿No tenías miedo? Es una sensación que no conozco yo mucho. Cuando estoy en contacto con los animales lo que siento es mucha emoción. Pero vos no la conocés, pero el contacto aquí con los animales quizás es de otra manera. Ahí estábamos hablando ya de animales animales. Te pasa que agarrar una boa, por ejemplo, nos pasó agarrar una boa y el no poder contenerla, porque la fuerza de un animal silvestre que nunca fue atrapado es muy distinto a un animal con el que vos criaste y estás comunicado en el ambiente. Hubo momentos, por ejemplo, en el Amazonas que nadamos con delfines rosados y los delfines vos vas en la canoa y te van saltando en estado silvestre, porque no es ir a un natatorio. Acá están. Estuve hace poco yo con delfines. Sí, también, bueno, en el Caribe. En el Caribe. Bueno, estos son de río. Nadé con los delfines, pero de todas maneras, divino. Pero me emocionó, nunca lo había tocado, nunca había tenido esa sensación. Y la verdad que me llegó mucho, Andrea. Sí, es genial esto de verlos en estado salvaje. A veces nosotros pudimos alimentarlos. No están en un recinto, están en pleno río de Amazonas. Es el río más extenso y más caudaloso del mundo. Hay zonas donde tiene 50 metros de profundidad. Vos mirás de un lado al otro, es un kilómetro y medio hasta tres. Nunca ves la orilla. ¿Pero en qué zona específicamente están los delfines? Porque no creo que estén todos los delfines. En Pacaya, San Mirio, en Perú, sí. Después de ahí nos tomamos, de la selva nos tomamos un barco pesquero, que son los barcos que vos te trasladás. No hay camarote, no hay habitaciones. Te comprás una maca paraguaya, la colgás y viajás. Nosotros hicimos casi 3.000 kilómetros por el Amazonas. Viajamos 7 días por el río. Es interminable. La vegetación explota todo el tiempo. Los insectos son enormes. Hubo tormentas de escarabajos. Maravilloso. Y veo que estuviste con aborígenes también. Claro, porque vos tenés la posibilidad de ir llegando a cada isla. Y en cada isla tenés las etnias. Te decía que hicimos Iquitos. Llegamos nosotros a Leticia, Colombia. En Colombia pudimos estar, hicimos una reservación en Huitoto. Caminamos por la selva un día, dos días, con unas coordenadas que nos habían dado para llegar a una población. Y cuando llegamos no había nadie, porque se habían escondido en la selva. Hay gente que no tiene relación con la civilización, ni quieren tenerla. Entonces, estuvimos dando una vuelta y amablemente un representante nos echó en dialecto, nos dijo que no fue. ¿Y qué dialecto? ¿Quién pudo entenderlo? Bueno, cada... Las señas. El lenguaje gestual es inconfundible en todos lados. Se habla de lengua castellana, pero con el dialecto de cada zona. Son muchísimos, casi no... Lo magnífico de este lugar es darte cuenta de golpe que no necesitas nada. La lluvia te moja la ropa que vos llevas puesta, se seca, no hay marcas, no hay necesidad. Oye, Andrea entonces dijo, no tengo que bañarme, es genial. Bueno, bañarte te bañas, bañarte te bañas, te bañas con el agua dulce del río, no está contaminado. Podés tomar esa agua, los peces están todo el tiempo, las peces...